¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito ¡El Padre Rayito! Pues perdón a tu pueblo, Señor Esos son los cantos propios para nuestro Viacrucis Del viernes 19 de abril va a ser, va a ser Entonces pues ya estamos entregándonos Y hay cantos que no son ya tan comunes como en otros tiempos Entonces próximo 19 de abril será, será, que será, será Muy bien, gracias, gracias, gracias Y les comparto que ya entró la primavera Y de repente, sópatelas, un lluvia, hay una melodía Lluvia de primavera Bueno, pues nos llovió por acá en la primavera Que, pues al dos minutos para las tres de la tarde, según esto, entró la primavera Bien, 21 de marzo El aniversario 213 del natalicio de Don Benito Juárez Punto, sin comentarios Ven a Juan Bosco Abascal Carranza Que quiere conocer verdaderamente quién era este señor Y pues, oh, y Almita Watson, felicidades Karina López, Marisol García Hoy día de Santa Fabiola Y tenemos por ahí alguna, ¿verdad? Fabiola, Fabis, doña Fabis Sí, sí, sí Fabis Que no ha ido últimamente No, no, no Dice Nicolás de Flue Fabiola, viuda Clemencia, Roberto Abad Y fundador de los cistercienses A quien correspondió la primera beatificación solemne en 1222 Roberto Abad, ¿verdad? La primera beatificación solemne Bueno, el beato mexicano Miguel Gómez Loza De Tepatitán Esa es lluvia de primavera Chucu, 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 chucu Bueno, ponganlo, estamos en los De Santoral, a ver, un poco de Con Paul Moriart Lluvia de primavera Un poco de de todo el día de hoy una melodía de los años 90, 80, 90 ahí en ese inter gracias, gracias bueno pues y es lo que tenemos por acá para saludar en un momento más también nuestro super mega equipo madre Yasmín Pavón Beltrán lo que compartimos con ustedes con todo cariño y poner sus intenciones aquí en la presencia del Señor madre Yasmín Pavón, ¿cómo estamos? muy bien, gracias a Dios saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, les damos la bienvenida y les invitamos que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfono 689-7390-91 y 92 también desde nuestra página de internet www.montemaria.org en Denver se pueden comunicar con Pili al 722-2956-42 y así saludamos a nuestros hermanos que están a través de nuestra página nuestros hermanos en Reino Unido también Colombia nuestros hermanos en Guatemala nuestros hermanos en Holanda, Canadá, Estados Unidos y por supuesto la República Mexicana bien pues con tarán, tarán, tará, irán y entonces y divinísimo baby yo creo que tú estás aquí real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido yo me abrazo y me uno enteramente a ti oh Jesús mío no permitas que jamás me separe de ti por el pecado amén y a mamita bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen llena de gloria y bendición Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti esperamos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén 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 papá Dios tú eres nuestro refugio y fortaleza mira propicio al pueblo que a ti clama y por la interacción de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios de San José su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos escucha misericordioso y benigno las suplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia por Jesucristo nuestro Señor amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla se nos amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén corazón sacratísimo de Jesús ten misericordia de nosotros corazón sacratísimo de Jesús ten misericordia de nosotros corazón sacratísimo de Jesús ten misericordia de nosotros Papa Dios, guarde y protege al Papa Francisco Que tu gracia le haya bienaventurado en esta tierra y que nos ha entregado en manos de sus enemigos Amén Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Así sea Bien, 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 gracias, gracias Pues todos santos y santas de Dios, rogad por nosotros En este nuevo día, gracias te tributamos Oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Portinas en las flores Y reverdece el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol no da su rayo Oh Dios omnipotente Gozó del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy obligado a tener devosión a la Santa Cruz de Jesucristo Nuestra luz Pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestros pecados Y librarnos del enemigo malo Y por lo tanto te has de acostumbrar a asignar y santuar haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios de los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios de las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios de las malas obras Y de los malos deseos diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libran Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy bien Sin olvidar Aquello de Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname Que es importantísimo Pues no se arregló ni el día ni la hora Y siempre con humildad Delante del Señor Dios mío perdóname Bien Lo cordial correcto decir Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de haber pecado Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti Que eres tan bueno y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia Enmendarme y alejarme De las ocasiones de pecar Confesarme y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Himno Ya se va el sol de fuego Tu unidad luz perenne Trinidad santa Infunde tu amor en nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves a alabarte En el cielo con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Amén A Papá Dios Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi papá Amén 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 Muy bien Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Y cantamos con los serafines Querubines y tronos Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Llenos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo En ti Oremos 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 Omnipotente Y Sempiterno Papa Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno en esencia Y tres mismas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres angélicas jerarquías Y con los tres coros De la primera Amantes Serafines Sabios Querubines Y excelsos Tornos Te aclamo Santo 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 Poderoso Y eterno Padre El Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustios Santísima Madre La Virgen María Siempre santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Adivino Entre nosotros Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y ahora y siempre Por los siglos Los siglos Amén Y cantamos Con las dominaciones Virtudes y potestades Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Sabio y soberano y lindo Baby Hecho hombre por nosotros Que con tu eterno Padre Y el divino Espíritu Eres un solo Dios Un esencia y trino En las personas Yo te venero Bendigo y adoro Con las tres jerarquías De los ángeles Y con las tres cosas De la segunda dominación Virtudes y potestades Te aclamos Santo, Santo, Santo Omnipotente Verbo divino Y unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos Y tierra A quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión, muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustios Santísima Madre La Virgen Siempre santa Indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Y el amor Le decimos Ven Ven Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo Tu luz Para iluminarnos Ven ya Padre De los pobres Luz que penetre en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable Huespe del alma Pasen las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra en el fondo del alma De todos los que te adoran Sin tu inspiración divina Los hombres Nada podemos Y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra frialdad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos Que ponen en ti Su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Los siglos Amén Y cantamos Con Los principales Arcángeles y ángeles Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios Dios gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Dice, oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un, solo Dios, uno en esencia entre unas personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo. Señor, precedido el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Bien, vamos a poner este canto a la Santísima Trinidad. Turun, 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 turun. Dice, pati, que pase pati, pati pasa. Oh, divino. Glorio y alabanza es para ti, Santísima Trinidad. Gloria y poder es para ti, Santísima Trinidad. Honor y alabanza es para ti, Santísima Trinidad. Gloria y poder es para ti, Santísima Trinidad. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo. Y al Espíritu Santo. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo. Y al Espíritu Santo. Alabemosle cantando, alabemosle bailando, Con aplausos y tambores, al Dios que vive, celebraré. Alabemosle cantando, alabemosle bailando, Con aplausos y tambores, al Dios que vive, celebraré. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo. Y al Espíritu Santo. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo. Y al Espíritu Santo. Alabemosle cantando, alabemosle bailando, Con aplausos y tambores, al Dios que vive, celebraré. Alabemosle cantando, alabemosle bailando, Con aplausos y tambores, al Dios que vive, celebraré. Alabemosle bailando, alabemosle bailando, Gloria y alabanza es para ti, Santísima Trinidad. Gloria y poder es para ti, Santísima Trinidad. Gloria y alabanza es para ti, Santísima Trinidad. Gloria y poder es para ti, Santísima Trinidad. Así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que se han reportado en este momento. Tenemos la intención de María Concepción Paulino de Ignacio Zaragoza, pide por la salud de su nuera Carmen Yolanda y su nieto Alfredo Miguel Ángel, por su hija María Isabel Valdés, también por su yerno Abelardo Baltazar, su hija Modesta Valdés, su hijo José Alfredo Valdés, su amiga Consuelo Suárez, Leonila García, Juana Serrano, Gudelia, por su salud de cada uno de ellos. También pide por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría sus necesidades e intenciones por la conversión de Roberto Salcedo y Francisco Salcedo. También tenemos a Marcelina Casillas de la Obrera, pide por su matrimonio, su esposo, sus hijas, por la salud de su mamá, por el eterno descanso de su papá, por la maestra Teresita y todos en Montemaría. Dice bendiciones, nos vamos a trabajar. Marta Márquez de San Diego, acción de gracias a Dios por lo recibido y no recibido, por el Papa Francisco, Papa Emérito, también la COPS y todos los misioneros de Jesús y de María los enfermos y agonizantes, por los que no creen en Dios, por la paz del mundo, las intenciones y necesidades de su corazón. También por todos los hermanos que están en los asilos, los presos, las ánimas benditas, por su conversión, por la conversión de toda su familia, la conversión de las familias y matrimonios, eterno descanso de su hermana y su cuñado, por su esposo, por sus papás, también por el eterno descanso de la señora Emma Trinidad. Pide por la salud de su hermana Carmen Rodríguez para que salga bien de los estudios médicos y por todas sus necesidades e intenciones. También vamos a incluir las intenciones de María de Jesús Quintana de Urbi, segunda sección. Dice muy buenos días, Padre Rayito, Madre Yasmín. Dice toda la semana he tenido la presión muy alterada, dice necesito oración, dice por mi sanación de cuerpo y alma, dice por mí y toda mi familia, por las benditas ánimas del purgatorio, pido por el Santo Padre, también el trío dinámico y por todos los misioneros de Jesús y de María. Y tenemos también por aquí a Janet Astia Saran de San Diego, que pide mucha oración por ella, ya que está pasando por pruebas. Le diagnosticaron cáncer a su mamá, también por ella que sufre de depresión aguda, por todas sus necesidades e intenciones. Para poder pagar todas sus deudas, también pide por todas y cada uno de sus familiares, vivos y difuntos. Dice necesito mucha oración. Carlos Barto de Veracruz, acción de gracias a Dios por todas sus bendiciones. Pide por su familia Barto González, por la salud de toda su familia. También por alma de Carlos Mario, también Christopher, por Carlos, por Dora Luz y por Raúl. Bendiciones al Padre Rayito, Madre Yasmín, dice, y todos los que hacen posible la programación de Montemaría. Dice, por todas las necesidades de Montemaría y las almas del purgatorio. Elvira Juárez, de aquí es California. Dice, Padre Rayito y Madre Yasmín, dice, ruego a Dios por todos, dice, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Dice, y por mi conversión. Dice, gracias por sus oraciones. Dios los bendiga. María Cervantes, de Michigan. Pido por, dice, mi hija Angélica. Dice, que tiene depresión y muchos nervios. Además de mucha presión en su escuela. Dice, por la salud de mi papá Raúl. También por mis hijos, Joshua, Lenin y Alan. Dice, y por todos en Montemaría. Elva Pina, de, no sé si sé de dónde. Dice, pido por todos los sacerdotes, por las familias y matrimonios. Dice, y la armonía, dice, en nuestra familia. Guadalupe Flores, de México. Saludos para todos. Dice, pido para que me llamen de un trabajo que he solicitado. Dice, pido por mi familia. Dice, bendiciones para todos. Incluimos a Isabel Munguía, de San Diego. Para dar gracias a Dios por todas nuestras necesidades recibidas. Dice, para pedir por salvación, sanación, liberación y protección. Bendición para mí y mi familia. Por todas nuestras necesidades e intenciones. Dice, de nuestro corazón. Por Jani y su mamá. Por todos en Montemaría y el mundo entero. Dice, por mi salud. Y así, incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias, gracias. Bueno, papá Dios, pues te presentamos estas intenciones. Todas, todas. Que tu divina providencia nos concede la salud. Que no hemos sabido cuidar. Nos lleves de accidentes, de enfermedades terribles. Que tu divina providencia nos conceda la ayuda. La ayuda, la limón, el papacho, el consejo, el ánimo, si se puede. Todo eso, todo eso. Salir de esta depresión, Señor, para tu gloria. De esa ansiedad. Que tu divina providencia nos conserve el trabajo que tenemos. Si es para tu gloria. O nos conceda. Y ese trabajo en el cual podamos servirte y darte gloria, ganar almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias, gracias. Pues con todo cariño y todo el amor para la gloria de Dios. Y decimos, Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Tenemos este invitatorio. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Venir, aclamamos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las rimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyas el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón exaviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Himno Si me desechas tú, Padre amoroso, ¿a quién acudiré que me reciba? Tú al pecador dijiste generoso, no quiero su muerte, oh Dios piadoso, sino que llore y se convierta y viva. Cumple en mí la palabra que me has dado, y escucha el ansia de mi afán profundo. No te acuerdes, Señor, de mi pecado. Piensa tan solo que en la cruz clavado. Eres Dios mío, el Redentor del mundo. Amén. Antífona primera. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo, por eso damos gracias a tu nombre. Primera parte del Salmo 43. Oración del pueblo de Dios que sufre entregado a sus enemigos. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones, y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi rey y mi Dios eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo, en tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios, has sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Antífona II. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Segunda parte del Salmo 43. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, y no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y la burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era y en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Antífona tercera, levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Tercera parte del Salmo 43. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado la tu alianza, sin que se volvieran atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos deshuellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. El que medita la ley del Señor, da fruto a su tiempo. Y del libro del Deuteronomio, Madre Yasmín. Promesa de perdón después del destierro. En aquellos días dijo Moisés al pueblo esas palabras. Cuando se cumplan en ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he propuesto, y las medites, viviendo entre los pueblos a donde te habrá expulsado el Señor tu Dios. Si vuelves al Señor tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo el corazón y con toda el alma, entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá piedad de ti. Te reunirá, sacándote de todos los pueblos por donde te dispersó. Aunque tus desterrados se encuentren en los últimos confines del cielo, de ahí los recogerá el Señor tu Dios. De allí irá a tomarte para conducirte de nuevo a la tierra que habían poseído tus padres, para darte posesión de ella, para hacerte feliz y hacerte crecer más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y para que vivas. Entonces el Señor tu Dios hará recaer sus maldiciones sobre tus enemigos, los que te habían perseguido en saña. Tú volverás a escuchar la voz del Señor tu Dios y cumplirás todos los preceptos tuyos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios hará prosperar tus empresas, el fruto de tus entrañas, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, porque el Señor tu Dios volverá a alegrarse contigo de tu prosperidad, como se alegraba con tus padres. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, si guardas sus preceptos y mandatos, los que están escritos en el código de esta ley, y si te conviertes al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable, no está en el cielo, para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo a buscarlo, para que nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Ni está más allá del mar, para que tengas que decir, ¿Quién cruzará por nosotros el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Sino que el mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, cúmplelo. Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra en donde vas a entrar para conquistarla, pero si tu corazón se desvía y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas, dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elija la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adheriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra, que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Respondemos. Ay, me buscaréis y me encontraréis. Si me buscáis de todo corazón, me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. San Hilario nos dice, Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Hay que advertir que siempre que en las Escrituras se nos habla del temor del Señor, nunca se nos habla de Él solo. como si bastase para la perfección de la fe, sino que va siempre acompañado de muchas otras nociones que nos ayudan a entender su naturaleza y perfección, como vemos en lo que está escrito en el libro de los proverbios. Si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como al dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor. Veamos pues cuántos pasos hay que dar previamente para llegar al temor del Señor. Antes, en efecto, hay que invocar a la inteligencia, llamar a la prudencia, procurarla como el dinero y buscarla como un tesoro. Así se llega a la comprensión del temor del Señor porque el temor en la común opinión de los hombres tiene otro sentido. El temor, en efecto, es el miedo que experimenta la debilidad humana cuando teme sufrir lo que no querría. se origina en nosotros por la conciencia del pecado, por la autoridad del más poderoso, por la violencia del más fuerte, por la enfermedad, por el encuentro con un animal feroz, por una amenaza de un mal cualquiera. esta clase de temor no necesita ser enseñado, sino que surge espontáneo de nuestra debilidad natural. Ni siquiera necesitamos aprender lo que hay que temer, sino que las mismas cosas que tememos no se infunden en su temor. En cambio, con respecto al temor del Señor, hayamos escrito, venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Así pues, el temor de Dios ha de ser aprendido, ya que es enseñado. no radica en el miedo, sino en la instrucción racional, ni en el miedo, ni es el miedo con natural a nuestra condición, sino que consiste en la observancia de los preceptos, de las obras de una vida inocente, en el conocimiento de la verdad. Para nosotros, el temor de Dios radica en el amor, y en el amor haya su perfección, y la prueba de nuestro amor a Dios está en la obediencia a sus consejos, en la sumisión a sus mandatos, en la confianza en sus promesas. Oigamos lo que nos dice la Escritura. Ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que guardes sus preceptos con todo el corazón y con toda el alma, para tu bien. Muchos son los caminos del Señor, aunque en él, en persona es el camino, y prefiriéndose a sí mismo, se da a sí mismo el nombre de camino, y nos muestra por qué se da este nombre cuando dice, nadie va al Padre, sino por mí. Por lo tanto, hay que buscar y examinar muchos caminos e insistir en muchos de ellos para hallar por medio de las enseñanzas de muchos el único camino seguro, el único que nos lleva a la vida eterna. Hallamos en efecto varios caminos en la ley, en los profetas, en los evangelios, en los apóstoles, en las distintas obras mundanas, perdón, las distintas obras mandadas, dichosos los que, movidos por el temor de Dios, caminan por ellos. Responsorio, los que temen ofender al Señor, buscan lo que es de su agrado, los que lo aman, cumplen su ley. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Los que lo aman, cumplen su ley. Oremos, oremos, Dios nuestro que amas la inocencia, y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti nuestros corazones para que, inflamados por el fuego de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Muy bien, Madre Yasmín Pavón Beltrán, que sigue. Y vamos a incluir las intenciones y necesidades de la familia Ortega Franco de la 3 de octubre, pidiendo por sus hijos sus necesidades e intenciones de su corazón. También esperanza Morales de la mesa, pide por la COPS, las ánimas benditas del purgatorio y los enfermos, por el Papa Francisco, por Padre Reito, Padre Jorge y todos, hay Montemaría, por la conversión de toda su familia, Morales Morales, por el eterno descanso, Monseñor Sergio de la Cerda, Nicandra Ortiz, Aniel Morales, también oración por el Padre Gabriel Pedrosa y por el Padre Che y por todas sus necesidades. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Que el Señor les bendiga, les proteja, agarre esplanza de su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire como benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Y te ama Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama ¡Buen día! Din Navidad